Punto para Albert, 15-0 15-0 Esta te lo tiene más difícil Hola, fuera, fuera, fuera 30-0 ¿Nos paredes juegas? Sí, claro, yo estoy jugando con pared siempre Va, saco Se queda Me ha cagao Me ha cagao 40-0 Se queda 4-15 ¡Sobreza! ¡Mira el himno ya! ¡Te lo haces mucho! ¡Si Paredes! Gracias por ver el video.